Estamos en el mismo lugar de siempre, por el redón 685, ¿no es cierto? Donde está el taller, pero a la vez hicimos un local, un centro de exposición, digamos, y venta de máquinas. Tenemos toda la línea Hecho, Sensei, Sisen, Sensei Kasei, Toro, toda la línea que Munditol, que es el representante de Hecho acá en la Argentina, dispone, ¿no es cierto? Las cadenas para motosierra Oregon, todo lo que es cadena, barra, piñones, anillos, todo lo que es repuesto lo tenemos todo. Tenemos la venta de máquinas y el servi. Acá ni una máquina se va sin servi ni sin repuesto. Toda la máquina que yo te vendo o que sale de acá tiene su repuesto, porque la misma empresa nos respalda con repuestos, ¿no es cierto? Ellos no te venden, no traen al país ni una marca que no tenga repuesto. Eso le da una tranquilidad a quien compra que, ante algún inconveniente, tiene la posibilidad de reparar. Sí, sí, sí. Todo lo que es repuesto, la línea repuesto, la tiene. Sea de Hecho, Sensei, sea motoguadaña, motosierra, cortadora de arrastre, tratorcito, todo lo que es máquina, todas las respuestas están. Te preguntaba fuera de micrófono, ¿qué tipo de maquinaria se están vendiendo? Por eso empezaste a mencionar algunas. El universo es muy amplio. Claro, la línea es muy amplia de máquinas, ¿no es cierto? Porque tenés motoguadaña, de la marca Hecho, de la marca Seasons, Sensei. Tenés olladoras para hacer los hoyos para los postes, motosierras, podadoras de altura, ¿no es cierto? Máquinas para jardín en el sentido que son multiuso, que una misma máquina te sirve para podar, para cortar los yuyos, para todo, ¿no es cierto? Los cortacercos, los generadores, ¿no es cierto? Para los cortes de luz. Si nos acordamos más en verano. En verano. Las bombas de agua, motores estacionarios, por ejemplo, para una moledora de escombro, una mezcladora, a la lancha se lo ponen los muchachos. Inclusive los motores de las máquinas de arrastre, también viene el motor solo, ¿viste? A vos se te funde el motor, tenés algún problema, se cambia el motor, los chasis, las ruedas, todo lo que he repuesto. Hidrolavadoras también. Y hoy tenemos también la máquina para hacer la quinta, que hoy se usa mucho, ¿no es cierto?, la casa, la quinta, para hacer quinta o jardín, te ara la tierra, te la muele, te la prepara como para hacer un cantero. Dejamos descansar la pala. Dejamos descansar la pala, que ya nadie la queremos agarrar, ¿viste? Es muy normal. Me hablaba fuera de micrófono que hay una diferencia sustancial de precios entre maquinarias japonesas, que son las que vendés, pero también hay muchas maquinarias chinas, en menor valor, pero muy confiables también. Sí, sí, hay una diferencia grande, sí, tanto, digamos, la misma diferencia que hay en calidad está en precio, ¿no es cierto? La hecho tiene un costo, la china tiene otro costo. Esto es Japón, hecho de Japón neto, y lo otro es chino. Claro. Pero, bueno, y todo respaldado por repuesto. Y ya te digo, muy confiables las máquinas, porque acá muchos muchachos las usan para trabajar, que salen a cortar, son muy confiables. Sabemos, perdón, que no tiene la misma durabilidad que una he hecho, ¿no es cierto? Pero su trabajo lo hacen igual. Estaba pensando en tanta gente que tiene parques grandes o jardines grandes y tal vez no tienen un presupuesto alto, pero no tienen la misma exigencia que alguien que la usa en lo diario. La maquinaria china tiene mucha salida ante esa situación. Claro. Sí, porque hay gente que a lo mejor la usa, suponete, una vez, un día por semana, ¿no es cierto? O todos los días, un ratito. Y ya te digo, con esa máquina haces el mismo trabajo que con una de las otras. Con la diferencia, bueno, que se te va a gastar más rápido, porque la calidad es inferior, igual que el precio. Pero tenés, por ejemplo, de 14.000 pesos en adelante, ¿no es cierto? ¿En qué hora le estás atendiendo, Marcelo? Y estamos de 8 y media a 2 y media y de 15 a 19, perdón. De 3 a 7, mejor dicho. Que los amantes, entonces, de las herramientas y en particular para el trabajo, que peguen una vueltita y se van a encontrar una grata sorpresa. Te decíamos fuera del micrófono que el lugar está precioso, lo han acondicionado impecable. Sí, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Dentro de nuestras condiciones. Sí, sí, la gente que venga, que quiere ver, a mí no me molesta. Al contrario, es una satisfacción que la gente venga a ver las máquinas o a interesarse por lo que son, ¿viste?